Para los zorritos de Calaboma, ¿dónde están los zorritos? Los zorritos de Calaboma, ¡ahora! ¡Frey Fernández! ¡Eso! ¡Tatizo! ¡Eso! ¡Avanis B. Cárdenas! Para la cuadría de negritos, San Juan de Chicla ¡Brosa, elegancia y garantía total! ¡Eva! Para Miguel de Multigás, Angelito Gutiérrez Para Miguel de Albillantas, El Arado, Albillantas ¡Ve ahí, como! Baila esta cumbia, mi cholita, baila esta cumbia, mi cholita Al zapatear, guay no será, al zapatear, guay no será Goza la cumbia sin tropical, goza la cumbia sin tropical De mi Perú, original, guarochirí original ¡Eso! 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 ¡Baila mi cholita! Baila mi cholita, cumbia baila Goza mi cholita, cumbia goza Baila mi cholita, cumbia goza Goza mi cholita, cumbia goza Baby Con la cintura, cumbia goza Con la cadera, cumbia goza Y la palma, zapatea, zapatea, zapatea Arriba Y la palma, y la palma, y la palma hasta arriba que suene La familia Alejandro ¡Eso! San Damián Claro que sí Estamos en matrimonio de tu agredida ¡Oh! ¡Me baila mi cholita! ¡Van a avisarnos! ¡Juan Pará! Baila mi cholita, cumbia baila Goza mi cholita, cumbia goza Baila mi cholita, cumbia goza Goza mi cholita, cumbia goza Con la cintura, cinturita Con la cadera, cadera Y con la puñera, mi cholita, zapatea, zapatea, zapatea Con la cintura, cinturita Con la cadera, cadera Y con la puñera, mi cholita, zapatea, zapatea, zapatea ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailando muchachos, bailando! ¡Qué alegría, llene ruido! ¡La delantera con pies de hierro! ¡Uh! ¡Viva la mi cholita! ¡Viva la mi cholita! ¡Viva la mi cholita!